Le digo bienvenido al señor Carlos Pereira, que es integrante del Comité Ejecutivo del Partido Demócrata en el Condado de Miami-Dade. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Gracias, Pedro, por invitarme al programa. ¿Qué piensas de lo que ha hecho el señor Balsera? Mira, yo realmente te digo que es lamentable la actitud que ha tomado el señor Balsera. Es un señor al cual respeto y admiro, pero sin embargo, él ha hecho, es hincapié en ataques personales, traído fuera de contexto, hacia mi persona, hacia otros compañeros como a Nectadeo, y simplemente es para desviar el tema que estamos tratando, que se basa en esa dualidad, en que está saltando de un lado al otro al mismo tiempo. Entonces, eso pareciera y luce como un conflicto de interés, pareciera un conflicto de interés. Pero, realmente nos llama la atención, porque creo que a ningún lado le conviene lo que está pasando. Pero, no voy a decir a qué lado le conviene o a qué lado no le convenga. Yo sí creo que esto parece un conflicto de interés y simplemente traje el tema en el programa radial del viernes con el periodista Rodríguez Tejera, porque me parece que esto arroja como algo de un conflicto de interés, pero el tema está público. El mismo señor Balsera lo ha publicado en su Facebook, ¿ok? El mismo señor Balsera que ha tenido negocios, ha sido uno de sus clientes, el señor Donald Trump, y resulta que también está trabajando para Curbelo, entonces no me explico cómo, o sea, aquí se cruzan las cosas. ¿Estás con Hillary? ¿Estás con Curbelo? ¿Estás... sí, 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 me explico qué es lo que está pasando y qué es lo que nos preocupa a nosotros los demócratas. El señor Balsera habló con politico.com, con nosotros, nos dijo que había ya decidido que el tema iba a dejarlo correr, digamos, porque el Partido Demócrata quiere que se baje el tono de esta disputa, porque obviamente bien no le hace, pero le pedimos que lo que fuera a decir, de todas formas, nos lo dijera, y hoy temprano nuestro compañero José Antonio Obra estuvo con él. ¿Qué dice de estas acusaciones el señor Balsera? Yo estoy peleando por la campaña de Hillary Clinton a cap y espada, igual que hizo con Barack Obama, y yo me he comprometido con la campaña que yo no haré más declaraciones sobre ese tema, porque nuestros esfuerzos, nuestra energía, nuestro vigor tiene que estar dedicado a elegir a Hillary Clinton como presidente. José Antonio le preguntó entonces por el tema de Donald Trump, que en un momento fue cliente del señor Balsera. Es muy sencillo. Yo soy un empresario, yo tengo clientes, y yo no le pregunto a mis clientes su inscripción política cuando vienen a mí para manejar un proyecto. Y en el caso de Donald Trump, él cuando vino a nuestra empresa para pedir ayuda con Mis Universo y las actividades en Doral, era antes que él fue un candidato presidencial, fue antes que él hizo declaraciones que yo considero deplorables con respecto a los inmigrantes. Esto fue una actividad que fue extremadamente apoyada por republicanos, demócratas, activistas, todo el mundo en Miami. Se le dio dinero público a esta actividad, porque la ciudad de Doral puso más de un millón de dólares públicos en esta actividad, porque todo el mundo entendió que Mis Universo era una cosa positiva, económicamente, socialmente, publicitariamente, para Miami. Entonces nosotros apoyamos ese evento y los ayudamos. Eso no tiene nada que ver con campaña política, no tiene nada que ver con actividad política. Esto es un evento empresarial que fue ampliamente apoyado en esta comunidad. Yo no trabajo en la campaña de Donald Trump, nunca trabajaría en la campaña de Donald Trump. Mi récord como demócrata está muy bien establecido en este pueblo, no tengo que defenderlo contra nadie, especialmente personas que no tienen un récord a la talla del mío. Y nada, terminamos ese proyecto y seguimos él por su lado y yo por el mío. Para que no quedaran dudas, se le preguntó si ahora el señor Trump le planteara que quiere contratar los servicios de la empresa de Freddy Balsera, ahora, después que ha dicho cosas tan brutales, por ejemplo, contra inmigrantes y en particular mexicanos, ¿qué haría? Yo he peleado por los derechos de los inmigrantes en este país y por el DREAM Act y por otros proyectos de ley que han fracasado, gracias a los republicanos, por más de una década. Mi récord está bien establecido. Yo no puedo afiliarme y apoyar personas que tienen intereses que son tan contrarios a los míos, no solamente en el tema de los inmigrantes, pero también en el tema de derechos de las minorías, en temas de política social, en temas del medio ambiente, en temas como el matrimonio gay, que no es ampliamente apoyado dentro de nuestra comunidad, pero una cosa que yo defiendo, porque considero que todo el mundo debe ser tratado igual, que no debe existir discriminación. Así que, claro, yo no pudiera, ya al momento que él se hace un candidato presidencial y hace declaraciones que yo encuentro ofensivas, yo nunca pudiera haber trabajado con él. ¿Le satisfacen estas declaraciones, señor Pereira? No. ¿Por qué? No me satisfacen porque yo considero que un verdadero demócrata y un verdadero estratega tiene que estar definido. El señor ampliamente se reconoce que está ayudando al congresista Carlos Curbelo. El congresista Carlos Curbelo es republicano. Sí, en temas como migración no lo voy a criticar, pero de todas maneras aquí esto pareciera un conflicto de interés. O sea, estás ayudando a Carlos Curbelo y entonces emites declaraciones que están fuera de contexto hacia una candidata demócrata que es Anectadeo. Él dijo que yo, esto era parte de un plan con Anectadeo, mis comentarios en el programa de radio. Eso es falso. Yo soy amigo de Anectadeo, conozco a Anectadeo, pero jamás, jamás he planificado con ella. No he tenido una conversación con Anectadeo sobre este tema. Considero que ella es una dama, ni fui tampoco el que mandó la foto. Bien lo dice el artículo de Caputo, de que fue un consultante demócrata, pues que averigüe quién es el consultante demócrata, porque yo no he hecho nada de eso, más lo que sé, por lo que está públicamente expuesto. Y yo considero que con respecto al tema de Trump, este miércoles 5, yo estoy también llevando a cabo una actividad y convocando gente para que se dirijan a la ciudad del Doral, al City Hall, ya que la vicealcalde, Sandra Ruiz, de la ciudad del Doral, está proponiendo una resolución para condenar al señor Trump. Yo creo que el señor Trump, después de lo que ha hecho, no merece las llaves de la ciudad. Yo considero que más bien compró las llaves de la ciudad. Y por otro lado, a mí me parece que ninguna persona que emita sus comentarios puede tener una llave de una ciudad o puede esperar ningún honor de nadie, al menos que sea del Ku Klux Klan, pero no de la ciudad del Doral. Comparto con ustedes algunas de las cosas que se dijeron en el artículo de politico.com. Tenemos algunas cosas textuales que en algún momento se pusieron en el reportaje, en el comienzo del programa y que tienen, aquí está Raúl Martínez, activista demócrata, exalcalde de Jaya Lía, dice este respaldo es una vergüenza, todo lo que va a hacer es afectarnos en la campaña que se avecina, se refiere a Freddy Balcera. Anet Tadeo dijo, esto no tiene vínculos conmigo en ningún sentido, es una pena que esté apoyando a Curbelo. Yo no sabía que la gente estaba hablando mal de él, yo, la verdad, tengo cosas más importantes de las cuales ocuparme. Y este es algo más de lo que dijo Freddy Balcera, todo este ruido demuestra lo egoísta que puede ser Anet, ella trata de socavarme y de evitar que yo sea un recurso para ellos. Un detalle importante, esa declaración de Freddy Balcera es la de politico.com, que se publicó en las últimas horas antes de la conversación que tuvimos nosotros con el señor Balcera para que todos estemos en la misma página. Un detalle que me resultó interesante es que parece que hay algunos oficios, algunas profesiones que para algunas personas no son apropiados para el desarrollo de la tarea política. Lo critican porque usted es ventrílocuo. Mire, aparte de ventrílocuo, soy graduado en la universidad en Venezuela, con honores en comunicación social, somos colegas, formé parte del staff artístico de este canal, se lo puede preguntar a los camarógrafos hace seis años, como ventrílocos, como comediantes, también produzco shows de primera que se presentan en esta ciudad, como por ejemplo, yo soy el productor y soy el que trae artistas de primera como el señor Adal Ramones, Peter Albeiro, soy un productor de mis propios espectáculos a sala llena, no me avergüenzo para nada de ser, es más, no fui ventrílocuo, soy ventrílocuo. Todavía hago shows de comedia a sala llena en la ciudad de Miami y a través de la ventriloquía me comunico muy bien con la gente y con el pueblo. Yo creo que trabajar en un medio de comunicación o ser artista no es algo para avergonzarse. ¿Ustedes creen que es algo para avergonzarse lo que trabajan aquí en el canal? Claro, claro, claro. Que desde hace seis años, muchos camarógrafos aquí me han visto. Claro. ¿Ok? Entonces no creo que sea algo de avergonzarse. Y sobre el otro trabajo que nombró allí, pertene servicios administrativos para una compañía que no solamente tenía este tipo de negocios, tenía también restaurantes que me tocó supervisar su mantenimiento. Ah, porque se ha visto una referencia también a clubes de strippers. No, a... Sí, no sé, dijo clubes de strippers, bueno, ojalá hubiera sido clubes de strippers. No, no, realmente no clubes de strippers. Esto era una compañía que tenía restaurantes, que me tocó hacer la supervisión del mantenimiento de esas propiedades. También tenía estas tiendas adultas, también tenía hoteles. O sea, yo presté un servicio administrativo que no me avergüenzo para nada tampoco de eso, porque con eso le di de comer a mi familia y pagué taxes. Lo que sí me resulta a mí embarazoso es que el señor Fred haya tomado esta actitud con descalificativos personales, ¿ok?, pretender desviar el tema de lo que estamos hablando. Mi activismo es ampliamente conocido aquí en la ciudad y no tengo nada en lo absoluto que ocultar ni de qué avergonzarme. Señor, un gusto tenerlo aquí. Gracias, igual. Por cierto, para que no termine tan seria la cosa, se me ocurría una travesura, ¿verdad?, que en un debate usted ponga a otras personas a decir cosas que no quieren. Bueno, imagínate que le quieras retardar la voz a un candidato, él me la retarde a mí, por ejemplo, ¿ah? Como decir, hola, hola, ¿y vos? El técnico de audio está en los gritos en este momento. Sí, y no solamente eso, también quiero aclarar, no tengo nada en contra de los que trabajan, o sea, de los que están en tiendas de adultos ni nada de eso, o sea... Señor, un gusto tenerlo aquí. Gracias, de verdad. Muy amable y si esto se sigue desarrollando, lo molestaremos nuevamente. Claro que sí. Muy amable. Paréntesis, al volver...